el chiquillo mafia por allá que nos visita directamente de mis hermosos Guadalupe Santana sí señora, vamos por ahí, ahorita chacamos por ahí esos gatitos a ver que se vaya preparando el tío Pepe que corre el ámpago se llamaba un caballo de primera que ganó muchas carreras de frontera a frontera cuando ocurrió un rayo, no era un caballo cualquiera nacido allá en la Mixtecán, orgullo de la región, se ganó muchos aplausos porque siempre era el mejor su amo muy bien lo cuidaba porque era su campeón no más hablar le faltaba ese guaco